Siete minutos han pasado de las nueve de la mañana en la República Argentina. Los títulos ayer de los diarios online en la provincia de Mendoza anunciaban ningún alumno repetirá en el 2020. Así lo definieron todos los ministros de educación del país. Se formará una unidad pedagógica que abarcará el actual ciclo lectivo y el del año que viene. Bien, saludamos a Silvina del Popolo, que es directora de Planificación de la Calidad Educativa de la DGE en Mendoza. ¿Cómo estás, Silvina? Hugo Lombardi te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Bueno, ¿de qué se trata este régimen de acreditación, calificación y promoción de alumnos para el ciclo lectivo 2020? Bueno, tiene que ver con una resolución que pone en norma la acreditación de aprendizajes para el próximo año, teniendo en cuenta la diferencia que hemos transitado en este año en las escuelas. Esto tiene que ver con espiralar un poco los conocimientos de los chicos y los aprendizajes entre lo que ha ocurrido este año y lo que ocurrirá el próximo año, ¿no? Como entendiendo que no todas las trayectorias han sido iguales, que hemos tenido diferencias en este tránsito por el año, de acuerdo a las posibilidades de conexión de cada chico, a la intermitencia de sus conexiones, en fin, necesitamos una resolución que contemple esa trayectoria y que dé la posibilidad de continuar con los aprendizajes en 2021. Así que esta resolución habilita a los docentes a comenzar a acreditar aprendizajes a partir del 12 de noviembre para aquellos chicos que han transitado el año escolar con permanencia, digamos, que han estado en conexión con la escuela y aquellos que no han podido hacerlo o cuya conexión ha sido intermitente tendrán la posibilidad de acreditar, de pasar de año en proceso de aprendizaje aún y continuar esos aprendizajes en el 2021. ¿A qué niveles alcanza esto? La medida alcanza a todos los niveles, primario, nivel inicial, que normalmente el nivel inicial no son promocionales, pero bueno, contempla también ese nivel, nivel primario y nivel secundario. ¿Y esto es para escuelas públicas y privadas? Para todas las escuelas de la provincia, la decisión de la unidad pedagógica entre 2020 y 2021, como vos decías al inicio, es una decisión del Consejo Federal de Educación y tiene en cuenta con contemplar cómo cada chico, a pesar de las dificultades de este año, estuvo vinculado con la escuela. En muchos casos, esa vinculación tiene que ver con las posibilidades de conexión tecnológica, con las posibilidades de acompañamiento que las familias pudieron dar, por lo cual es necesario contemplar esas diferencias y es una medida justa y que contempla el derecho a la educación para todos los chicos. Silvina, ¿hasta cuándo tendrán tiempo aquellos que no aprueban de poder hacerlo? En realidad, los casos más que tenemos que observar más de cerca tienen que ser aquellos que, por ejemplo, de los estudiantes que cambian de nivel. Tomemos, por ejemplo, a los alumnos de quinto año de escuelas secundarias o sexto de escuelas técnicas. Estos chicos tendrán la posibilidad de acreditar materias que no hayan, aprendizajes que no hayan cumplido, materias en particular, hasta fines del mes de marzo. Pasada esa fecha, tendrán instancias de acompañamiento, de exámenes para poder completar estudios secundarios. En el caso de los chicos que cambian de nivel primario a secundario, los alumnos de séptimo grado, también van a tener instancias hasta marzo acompañados por los docentes para poder acreditar el nivel primario e ingresar a secundario con la primaria completa. De todas maneras, es muy importante recalcar que la provincia está trabajando en un programa de articulación de niveles para que de verdad esas trayectorias sean acompañadas. Entendamos que un chico que pasa primer año y cuya trayectoria de séptimo ha sido intermitente va a necesitar un acompañamiento más personalizado en el transcurso de su primer año de secundario. Esto teniendo en cuenta que probablemente el ciclo 2021 tampoco sea con la regularidad que lo conocíamos hasta hace unos meses, sino que seguramente estemos en una bimodalidad con los chicos presencialmente algunos días, probablemente otros días desde la casa, en fin. No vamos a volver al aula que conocíamos. Entonces, todo esto conforma el escenario con el que nosotros tenemos que analizar y planificar el ciclo 2021. ¿Cuándo terminan las clases en Mendoza? El calendario escolar finaliza el 11 de diciembre y se respete esa fecha de finalización. Que los chicos que han tenido trayectorias de permanencia ya puedan comenzar a acreditar aprendizajes a partir de mediados de noviembre implica que los docentes puedan asignar a esos chicos otro tipo de actividades más relajadas, que por ahí tengan más presencia de lo lúdico y sí poner su atención en los chicos cuyas trayectorias han sido más débiles. Pero habrá propuestas de actividades para ellos hasta el 11 de diciembre como estaba planificado inicialmente. ¿Cómo va a ser ese proceso de acompañamiento, decías, para aquellos que han tenido más dificultades en su trayectoria? Bueno, desde hace aproximadamente tres meses y gracias a la nominalización de los chicos en el sistema GEM, ya hay dispositivos de acompañamiento desde institutos superiores, desde otros organismos que están, gracias a la identificación de estos chicos, que el GEM nos ha permitido acompañando y por lo menos haciendo una reconexión con la escuela que permita que el docente comience a trabajar con estos chicos. Ese trabajo de reconexión ha llevado mucho tiempo justamente por la intermitencia. Hay chicos que se han mantenido conectados un tiempo, que luego han dejado de enviar actividades. Entonces, ha sido necesario generar estos dispositivos de acompañamiento. Pero además de eso, estamos pensando en instancias en el mes de diciembre y en el mes de febrero que nos permitan retomar esas trayectorias, además de lo que hagamos en el curso de 2021, que como te decía hace un momento, tiene que ser un año, va a ser un año particular. Porque tenemos que atender a lo que se aprendió este año, a lo que no se aprendió. Recordemos que este año transitamos priorización de aprendizaje. Hemos estado trabajando con aprendizajes prioritarios todo el año y tenemos que anclar en esos aprendizajes prioritarios para 2021 y construir sobre eso. Es un trabajo que seguramente se va a profundizar en las jornadas. Ya se inició en las jornadas docentes de septiembre, se va a profundizar entre diciembre y febrero. Pero lo que intentamos es mirar la trayectoria individual de cada chico y reconstruir a partir desde donde cada niño ha dejado. Si tienen que hacer un balance a esta altura del año, ¿qué es lo que más le interesa a la Dirección General de Escuelas? ¿El aprendizaje, la conectividad, el cómo han transitado durante este año los alumnos, esta pandemia inédita a nivel mundial? ¿Qué evalúan? Bueno, sin duda ha sido un año cargado de desafíos. Yo rescataría como positivo la conexión que se ha logrado mantener con los aprendizajes, incluso con lo emocional al interior del aprendizaje a pesar de la desconexión. Es como si nos hubieran puesto en jaque frente a lo que conocíamos, que era un aula en la que todos nos encontrábamos y aprendíamos no solo del docente, sino del que teníamos sentado al lado y de pronto ese contexto desaparece y nos vemos obligados a aprender al interior de nuestras casas, conectados en lo posible y dentro de las posibilidades de cada uno a un dispositivo. Pero bueno, también nos marcó el uso de la tecnología en el aula porque nosotros iniciamos el año con menos de 100 aulas virtuales en la plataforma de la DGE y hoy tenemos arriba de 50.000. Eso significa que los docentes por fuerza mayor tuvieron que vincularse a través de lo tecnológico y han descubierto en ese recurso una manera de encarar el aprendizaje que es diferente y que se impone hacia el futuro porque pensemos no solo en el aula que conocíamos sino en toda, en la vida diaria, cómo la mejoró el cruce de la tecnología o la modificó. Entonces, ese instalar esos cambios que la educación ya miraba como deseable, nos hubiese llevado tal vez mucho más tiempo de lo que la pandemia impuso. Esto tratando de verlo desde el lado positivo. Por supuesto que hubiésemos querido transitar un año más normal, más cercano a lo que conocíamos, pero creo que hemos podido dar respuesta a todos los agentes de la comunidad educativa participando para que los chicos siguieran aprendiendo a pesar del contexto. A esta altura del año, ¿ya podemos decir que no volverán de manera presencial los alumnos a las escuelas? Yo creo que esto está marcado por la situación epidemiológica de la provincia y no hay indicios por el momento de que se pueda revertir la situación que tenemos a un poco más de un mes de finalizar el ciclo lectivo. Si tuviésemos la posibilidad, que nosotros lo estamos evaluando con el Ministerio de Salud de manera constante, si tuviésemos la posibilidad de regresar, sin duda sería para aquellos chicos, como te decía al inicio, que cambian de nivel, los que pasan de primaria a secundaria, los que pasan de secundaria a estudios superiores, o aquellos que han tenido trayectorias más débiles y más intermitentes. Pero bueno, eso claramente depende, como te decía, de la evolución de la pandemia en la provincia. Silvina, ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Silvina del Pópolo, que es la directora de Planificación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. En todo el país es una decisión del Consejo Federal de Educación. Se determinó que el régimen de acreditación, calificación y promoción de alumnos para el ciclo lectivo 2020, nadie va a repetir. Tendrán un acompañamiento, como decía Silvina, y tendrán hasta el mes de marzo aquellos que, lógicamente, no hayan logrado aprobar las materias en este ciclo lectivo 2020. Algo inédito, impensado, pero que no solo pasó en la Argentina, sino a nivel mundial por la pandemia del COVID. 9 de la mañana, 18 minutos, 14 grados la temperatura. En un ratito, 9 y media de la mañana, estaremos hablando con el ex intendente de Rivavia, Ricardo Manzur, por el proyecto de la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Agasti, que propone que los obreros de viñas y los empleados de establecimientos de bodega se puedan jubilar a los 57 años con 25 años de aporte, ya sea hombres y mujeres. ¿Por qué vamos a charlar de este tema con Manzur? Porque él, cuando era diputado nacional, presentó un proyecto parecido, le consultaremos si tiene algo en común. Este proyecto de Sagasti que él había presentado en su momento en el Congreso y que no logró la aprobación. Hoy están avanzadas las conversaciones porque Sagasti ha logrado que sus pares le den el visto bueno al proyecto. 9 de la mañana, 19 minutos.